Hola a todos muchachos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy, abriremos juntos este precioso calcetín de los Reyes Magos, traído por Jocky Preziozzi. El contenido del calcetín no es recomendado para niños menores de 3 años. Entonces vamos a abrir... ¿Querías abrir el calcetín sin mí, no? Oh, está bien, abrámoslo juntos. Entonces, empecemos a quitar todo esto. Veamos entonces qué hay adentro. ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sucede? Estaba abriendo el calcetín. ¡Yo debo ser el primero que vea lo que hay en el calcetín! ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si adentro viene algo peligroso? ¿Qué harás? ¿Pero qué podría haber de peligroso? Bueno, yo no lo sé. ¿Qué pasa si te encuentras con un dinosaurio particularmente agresivo? Pero este no es un calcetín de dinosaurios. ¿No? ¿Entonces qué es? ¿Cómo que no es un calcetín de dinosaurios? ¿Entonces de qué es? Estos son los Gormiti. Es un calcetín de Gormiti. ¿Los Gormiti? ¿Qué animales son los Gormiti? Los Gormiti no son animales. ¿Acaso quieres burlarte de nosotros? Estos no pueden ser seres humanos. Tampoco son humanos. ¿Y entonces qué son? Son habitantes de la isla de Gorm. Son criaturas muy fuertes que utilizan elementos naturales. Bien, basta de hablar. Quiero ver qué hay aquí adentro. Llamo un poco. Bien, entonces esta es la torre de los elementos. ¿La torre de los excrementos? De los elementos, no de los excrementos. Ah, ¿y qué es la torre de los elementos? Pues no lo sé. Deberíamos ver, ¿no? Aquí está. ¿Y esta es la torre de los elementos? Pues sí. ¿Pero acaso no es muy baja para ser una torre? A mí me parece una alfombra. Es que debemos armarla. Entonces vamos, manos a la obra. Se ve muy bien, ¿no? Eh, sí. De hecho es bastante increíble. Estos Gormitis son unos tipos realmente interesantes. Tal vez encontremos alguno dentro del calcetín. Vamos, veamos. Bien. Bien, veamos qué hay aquí. Es un reloj proyector. ¡Oh, vamos! ¡Ábrelo, ábrelo! Muy bien, se ve interesante. Niños, para abrir esta caja necesitan las tijeras. Por eso les recomiendo que le pidan ayuda a un adulto. Pero nosotros no tenemos tijeras. Sí, pero podemos usar nuestros dientes. Somos dinosaurios, ¿no? ¡Oh, míralo! Aquí está. ¿Pero tú sabes dónde se pone el reloj? Yo creo que se coloca sobre la cola. Yo creo que se coloca en el pie. No lo sé. ¿Según tú dónde se lo ponen los humanos? No lo sé. Yo creo que los humanos se lo ponen en la nariz. Así pueden ver la hora todas las veces que quieran. Entonces tú dices que los humanos se ponen el reloj en la nariz. Sí, ellos no tienen una nariz pequeña como nosotros. Tienen la nariz enorme. Por lo tanto, para ellos es muy cómodo ponerlo en su nariz. ¿Sabes algo? Por primera vez creo que tienes razón. Vamos, vamos, quiero ver cómo funciona. Pero primero hay que llevarlo a alguna parte. ¿A dónde? Tengo una idea. ¡Qué gracioso! Deberías verte. Te luce muy bien. ¡No es divertido! ¡Quítame esto! No, te lo pido, por favor. Déjatelo hasta el final del video. Está bien, pero deja de molestarme. Vamos, basta de juegos. Quiero ver cómo funciona. Producción, apaga la luz. ¡Oh, Dios! Tengo miedo de la oscuridad. Espera un momento. Déjame prenderle el proyector, ¿sí? ¡Apresúrate! Aquí está. ¡Oh, es hermoso! ¡Guau, mira! ¡Qué hermoso! ¡Cambia siempre! ¿Estos son los Gormiti? Creo que sí. ¡Oh, este se ve muy fuerte! ¡A mí me gusta más este! ¡Qué hermoso! ¡Estuvo muy bonito! ¿Ahora me lo puedo quitar? No, te ves muy lindo con eso en la cabeza. ¡Oh, vamos ya! Vamos, vamos, no se ha acabado. Veamos qué más hay. ¡Oh, son tres bolsas sorpresa! ¡Tal vez adentro hay algún Gormiti! ¡Vamos a abrirlas! ¡Aquí está! ¡Oh! ¿Cómo se llama? Este es Lord Helios, el señor del Pueblo del Viento. ¡Vamos, abre la otra! ¡Muy bien! ¡Oh, encontraste a Papá Noel! ¿Cómo que Papá Noel? Él es Lord Kerion, el señor del Pueblo del Fuego. ¡Oh, claro! ¡Por eso es rojo! ¡Pensé que era Papá Noel! Y ahora tenemos la última bolsa. ¡Qué hermoso es este! ¡Oh, sí! ¡Yo lo conozco! ¿En serio? ¡Sí! ¡Es el de Dragon Ball! ¿Pero qué tonterías dices? ¡Es el de Dragon Ball Super! ¡Espera! ¿Cómo se llama? ¡F-F-F-F-F-F-F! ¡Detente un momento! ¡Estás por decir la cosa más estúpida de toda tu vida! ¡Vamos! ¡Es en serio! ¡El que se transforma y se pone dorado! ¡Espera! ¡Se llama? ¡F-F-F-F-F-FRI-DIN! ¡F-F-FRI-GER! ¡F-F-F-F-F-FRI-GER! ¡F-F-F-F-F-FRI-GER! ¡F-F-FRI-GER! ¿FRI-GER? Sí, exacto, él Solo que lo recordaba más flaco Y con cola Porque él no es Freezer, idiota Él es Lord Titán de Oro ¿Titán de Moco? No, bueno, sí, como quieras Bien, admitámoslo, son muy bonitos ¿Por qué apagaste la luz? ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¿Puedes parar con el proyector? Bien, ya pusimos a cada Gormiti en su puesto ¿No te parecen hermosos? Sí, son muy hermosos Muy hermosos Eh, sí Y se ven también Muy apetitosos ¿Eh? ¿Qué dices? Según yo también deberían tener un buen sabor ¡No, espera! ¡No, déjame! ¡Déjalos Gormiti! ¡No les haré nada malo! ¡Te los quieres comer! Solamente quería darles un mordisco ¡No! ¡Los Gormiti no se comen! Muy bien ¡Buf! Bien, perfecto ¡Te estoy viendo! Eh, no, no, no No quería comerlo ¿Ah, no? ¿Y qué estabas haciendo? Eh, quería darles un besito ¿Un besito? Sí, mira ¡Mua! ¿Viste? Mmm... ¿No me crees? Mmm... ¡Yo quiero un besito también! ¡No! ¡Sí! ¡Dame un besito! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Dámelo! ¡No, no, no! ¡Déjame en paz! ¡Anda, dámelo! ¡No! ¡Ayuda! ¡Vamos, vamos! ¡Ven aquí! ¡Solo un besito! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame, déjame! ¡Ajá! ¡Muchachos! ¡El video termina aquí! ¡Les pido que hagan clic aquí para suscribirse al canal! ¡Y aquí para no perderse ningún video dedicado a sus juguetes favoritos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Adiós!